Bienvenidos a mi guarida, soy Mateus y estamos en Slime Rancher. Hoy vamos a hacer un par de ideas que he tenido y seguramente las hagamos durante más vídeos, ¿vale? Y además me habéis dicho que a lo mejor hay una posible actualización de un nuevo slime y otro nuevo personaje de los que ya conocemos, de entre los granjeros que podemos ayudar mediante el teléfono. Y la idea que he tenido es, tenemos un slime grande de color rosa, tenemos uno dorado y se me ha ocurrido intentar conseguir todos los slimes grandes de cada tipo de slime y tenerlos repartidos obviamente por la granja, porque por la granja no voy a poner taladros, quedaría muy feo. Entonces para decorar podríamos poner o lamparitas o slimes grandes. Y además otra idea es que tenemos parcelas sin utilizar tanto en oizen como en mochis. Y la idea va a ser hacer experimentos con los slimes. ¿Y qué tipos de experimentos? Os voy a enseñar un par de experimentos que he probado. La verdad es que me ha extrañado mucho que funcionara uno de ellos, pero bueno. Si me voy a la parte donde tengo lo de investigar, ¿vale? Tengo aquí unos slimes un tanto peculiares, ¿vale? Son slimes mosaico y cazador juntos, ¿vale? Quedarían así. Como veis, si vamos mezclando diferentes tipos de slimes, podemos conseguir unas cosas bastante extrañas. Porque, por ejemplo, este, este slime ahora come vegetales y come también carne. ¿Qué pasa? Que si solo le doy vegetales, también echa el plor del cazador, que es el que come carne. Entonces puede venirnos muy bien. Y aquí, como veis, tenemos slimes rosas, pero mezclados con el slime sable. Y la verdad es que están quedando muy chulos. Así que la idea será esa. Tengo que mirar una cosilla. ¿Vale? Ahí está. Acaba de sonar la radio de una de las... De los corrales. Vale, tenemos que ir a homenaje. Y voy a mirar si puede hacerme... Ah, vale, que tenemos uno. Y puedo fabricar otro. Ah, nos falta nada. Nos falta nada para conseguir 20. Pero tenemos uno de estos, ¿vale? Pues el primero que quiero conseguir, ¿vale? De los slimes grandes. A ver, vamos a mirar la slime pedia. Tenemos el slime de oro y el rosa, ¿vale? Creo que el primero que voy a intentar conseguir, aparte de esos dos, va a ser el slime fósforo. Y veis, ¿por qué? Resulta que el slime fósforo no le puede tocar el sol. Eso quiere decir que la única posibilidad de que lo podamos conseguir es en la cueva de la granja. Entonces va a tener que ser su comida favorita, que es la cuballa. Acordaros de que cada slime tiene su fruta favorita y cada una es más difícil que la anterior. Porque, por ejemplo, si quisiéramos un slime grande explosivo, necesitaríamos buscar una gallina escaramujo que apenas las he visto, sinceramente. Creo que tengo, pero como que no aparecen muchas. Entonces depende qué slime va a ser difícil. Así que voy a coger una cuballa porque aquí tenemos un árbol. Mira, aquí tenemos cuballas. Cogemos una porque yo creo que con una ya hay bastante. Y a ver, a ver, a ver. Un momento porque también tengo los slimes cuánticos que son un poco rebeldes. Al menos cuando tienen hambre. ¿Veis? En esta zona tendría que estar dicho slime. Entonces vamos a abrir esto. Creo que lo vamos a poner aquí. Pero lo voy a poner mirando así. Porque aunque la flecha implique para allí... Vale, aquí. Quiero poner un... Uno de estos. Vale. A ver, para activar... No, quiero... Ahora. Vale, disculpad, eh. Es que... Y ahora disparo esto. Vale. Ahora la idea es, si es de noche, irnos a dormir. Es súper de día, por lo que veo. Pues antes de que los slimes fósforo del correr se vayan. Porque no sé si tienen hambre. Vale, vamos a coger todo esto y se lo vamos a dar por si acaso. Que queden satisfechos y no vayan a comerse el que hay en la trampa. Vale. Porque ya me ha pasado varias veces que, por ejemplo, los cuánticos cuando tienen hambre se escapan. Y los verbiche hacen tornados cuando tienen hambre. Así que cada uno actúa de una forma diferente. Vale, no tienen... O sí tienen. No, no tienen. Vale, le vamos a poner aquí comida. Vale, para que estén al menos tranquilos. Estos de aquí, ¿cómo están? Vale, están todos contentos. Que por cierto, aquí no solo son cuánticos. Resulta que se coló no sé cómo, ni de dónde. Apareció un plort de los que son como una planta. Y se mezclaron aquí. No sé cómo llegó ese plort aquí. Sinceramente, es que es casi imposible. No sé. A no ser que haya aparecido por este transporte, haya dejado un plort y se haya ido. Otra forma no tiene explicación, ¿vale? Entonces, vamos a esperar a que se haga de noche para ver si podemos conseguir aquí el slime grande fósforo. De mientras, lo que voy a hacer es una de las cosas y es que resulta que necesitamos mucho dinero. Y para hacer dinero, qué menos que hacer experimentos con slimes. El que he hecho yo ha sido mezclar el cazador, que es este de 35, bueno 55 porque acaba de subir, con el de 72 del mosaico. Pero también podría ser una buena elección coger un cazador y uno de plantas. Pero entonces solo le podría dar carne. Tengo que pensar muy bien cómo hacer las diferentes clonaciones o mezclas para poder conseguir bastante dinero. A ver, estos dos está bien. Pero si os fijáis, ahora está a 69. Lo que sí se me acaba de ocurrir es algo. Y creo que puede ser buena idea. ¿Y si mezclamos los cazador con un slime sable? Yo creo que puede quedar muy chulo. Vamos a probarlo. Necesitamos plor sable y creo que eso es donde Ogden. Yo le llamo Oizen porque así tiene una vocal más para pronunciar. Pero Ogden es un poco más difícil. Vale, tengo que mirar. Claro, aquí no tengo espacio para guardarlo. Y comen carne. Lo mejor, creo yo, que lo mejor que vamos a hacer es llevarlo donde mochis. Así que tenemos dinero suficiente. Vamos a ir a mochis. Vamos a hacer el corral y un corral de comida. Vamos a hacer las dos cosas. Y a ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Muy bien, esto no es mochis. Mochis está justo... Encima ya ha aparecido cuando estaba todo lleno de fuego. Vale, aquí. Y mochis era este sitio aquí. Vale. Creo que por aquí, si no recuerdo mal... Sí, mira, aquí. Aquí estará perfecto. Vale, vamos a hacer aquí un corral. Vamos a hacer corral. Y vamos a ponerle todo. Muros altos, caja de música, red de aire, escudo solar no, porque no hace falta. Y esto. Vale, y ahora aquí. Aquí tenemos que hacer lo mismo, pero con el gallinero. Y una vez el gallinero... Muros altos... Pasto primaveral... Vitamina 2... Y la mejora de lujo, que es lo que nos regaló Mochis. Y ahí ya estaría completo. Sí, ahí están los bichitos. Vale, está todo, está todo. Que no sé es qué es esto. Sinceramente. Hay aquí como un tubo. No tengo mucha idea de para qué es esto. ¿Se le puede dar de comer o algo? No sé cómo funcionan las gallinas. Desde el principio de lo que viene siendo el juego, no te explican mucho sobre las gallinas. Tampoco sé si hay que alimentarlas ni nada. Así que lo que vamos a hacer ahora es... Necesitamos plorts de Ogden. Así que vamos a buscar los plorts. Y tendremos que buscar algún cazador. Claro, solo me quedan dos. Tenemos que ir a buscar... Vale, pues entonces... Antes de ir a por los plorts, porque los plorts se pueden conseguir fácilmente... Vamos a ir directamente a... ¿Dónde era? Vale, era por aquí. Es que como tengo tantos teletransportes, que uno ya no sabe cuál es el que tengo que elegir para ir al destino. Vale, es este de aquí, la capa musgosa. Vale. Y... Madre mía, están todas las máquinas que ya han acabado. Vale. Eso ya lo miraré. Porque tenemos que conseguir recursos. Y es verdad que va a haber una actualización. Necesitamos recursos. Vale, dime que por aquí puedo encontrar... Mira, las escaramujo. Cuando hablas de ellas es cuando aparecen. Me lo llevo todo, todo, todo. Por aquí oigo otra gallina. No la veo, pero la oigo. Oigo la gallina. Ah, está aquí. Vale, oigo otra por aquí abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. Vale, todas estas me las voy a llevar. No, esa era una gallina normal. Las gallinas normales, de momento, no... Mira, para ti. Otra gallina. Y para ti. Vale, a ver. Bueno, 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 bueno. Un momento, un momento. Ahí, no. Esto es una... Sí, es una escaramujo. No la llevo. Vale, vale, vale. Nos vamos de ahí, nos vamos de ahí. Disculpad, eh. Me he puesto un poco tenso en un momento. Vale, tenemos un pollito. Uh. Tenemos un pollito y ocho gallinas escaramujo. Vale, se ha hecho de noche y tendríamos que ir a dormir para que aparezca el slime grande de fósforo. Pero por aquí tiene que estar... Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar... A ver si tenemos suerte y aparece un slime... Slime... Tengo que escuchar muy bien el sonido porque el sonido que emite el... Allí está... Vale, tengo uno. Tengo uno. Vale. Necesito más. Es que son invisibles, así que no se ven. Y sé que hacen un ruido como un chillido muy agudo. Tiene que oírse por aquí. Mira, otro escaramujo por aquí. Madre mía, que de pollo se están saliendo en esta zona. Y no hay ni uno. Ah... Que ha caído... Muy, muy buena. Ha caído... Ah, vale, que están cayendo al agua. No sé. Acaba de caer agua de... De... No sé. Ha caído como una bola de agua aquí delante y no sé muy bien de dónde ha venido. Vale, pues no oigo ningún slime más. Bueno, con uno ya podemos hacer el experimento, así que vamos a volver. Ese se lleva una zanahoria. A lo mejor es que le gustan. Aunque la mezcla de esos dos slimes, si no recuerdo mal, son los dos carnívoros. Vale, vamos a ir por aquí. Estamos tardando mucho. Vale, vamos. Vale, vamos a poner aquí agua. Ahí está. Es que esto sí ha llenado un momento. Vamos a coger agua, agua, agua. Por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Por aquí también aparecen... Los cazador... No, esos no son. Ninguno de esos. Qué mala suerte tengo. Vale, pues tenemos al menos uno. Ya buscaremos más. Aquí ya no. Aquí ya no salen. Aquí solo hay los... Los gatetes. Vale, lo que voy a hacer es guardar todos estos pollos en su sitio. Vale, vamos, vamos, vamos. Creo que los alimentaré... Bueno, el slime cazador... Su favorito, si no recuerdo mal, es el... El de roca. ¿Es el de roca? El petreo, ¿no? Ahora no estoy muy seguro cuál era. Aquí tengo todo tipo de pollos. Y ahora este. Vale, está el petreo, el normal. La pintada. Ahora no estoy muy seguro. Me estoy quedando sordo. Vale, me voy a ir donde... Ogden, vamos, vamos, vamos. Ah, no, Ogden no. Mochis, mochis. Ay. Pero antes tenemos que ir a dormir. Así que voy a guardar este slime con estos de aquí. Ahí está. Y vamos a dormir. Porque resulta que me dijisteis en los comentarios que si duermes cuando has preparado la trampa, aparece el slime grande. Así que vamos a ver si no ha venido otro slime grande que no es. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Tenemos el slime grande fósforo. Nos faltan plors de cazador. Los intentaré conseguir y hacer más trampas. Vale, pues tenemos a los pequeñajos y al grande. Y queda súper bien porque como aquí puede estar tranquilamente no le da el sol. Así que perfecto. Tendremos que saber cada característica de cada slime si los queremos todos. Vale, pues vamos a coger. Es que solo quedan... Ah, quedan cuatro. Pues mira, estos dos que jugaron juntos. Que se vengan conmigo. Vale, vamos a ir a mochis, 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 mochis. Es que de verdad, me desoriento y no encuentro donde están las cosas. Vale, vamos por aquí. Y echamos, 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 echamos esto ahí al fondo. Bueno, ahora les traeré de comer y todo. No pasa nada. Vale, echamos aquí a los dos slimes. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Un momento. Vale, ahí tenemos lo de los juguetes. Un momento. Ay, pero claro, si los transformo... Vale, ya sé qué comprarle. Este es el mejor. Ahí está. El dinosaurio. Para que se diviertan un rato cuando estén transformados. Por ahí, claro, si les doy su juguete ahora... Vale, ahí está. Vale, ¿tienen hambre? ¿Jugarán? No, tienen hambre. Vale. Tengo que ir a buscar los plorts y comida. Mira, podemos ir y hacemos un combo. Podemos ir a hacer las dos cosas. Porque ya que donde están los slimes sable hay también comida, pues perfecto. Vale, un momento. Me he quedado sin energía. A ver, vamos, vamos, vamos. Vale, pues estos paseos de un lado a otro creo que los vamos a tener que hacer muy a menudo. Lo que sí me he fijado es que en este pasillo que conecta estas dos partes del rancho no hay ningún dispositivo de estos para anclar una torreta de estas de taladro o cosas así. No hay. Así que solo se pueden poner decoraciones en determinados sitios. ¿Y ese ruido? Vale, oigo un ruido muy extraño. Mejor me voy. Mejor me voy. Vale, las... Vale, acabo de oír un montón de comida. Uf, mira. Pues creo que ya sé cómo quedan. No. No. No, que me muerde. Me muerde. Me muerde. Vale. Quiero juntar estos dos. A ver, a ver, a ver. Momento. Un momento, un momento. Mira, aquí hay comida. Necesitamos plorts. Esto para mí. Esto para mí. Y ni al rogallo también. Vale, vale, vale. Lo que necesito ahora es... Nada, no. Vale, un momento, eh. Estoy buscando desesperadamente un plor de... Espera. Era con... Vale, mira. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Dime que me das un... Vale. Para mí. A ver, ya que no los encuentro, pues les doy de comer. Ahí está. Vale. Suéltalo. Suéltalo. Esto es mío. Vale. Tengo, tengo, tengo. Vale, vale. Vámonos. Vámonos que me muerden. Madre mía. No, que me matan. ¿Algún golpe más? Es que no he tenido... No, no. Me faltan, me faltan golpes. Madre mía. Vale, me voy. No. Hay una gallina en apuros. Vale. Ahí. Vale. Ya la tenemos. Perfecto. Vale, pues tenemos justo los dos plorts que necesitamos para transformarlos. Ahora solo falta... Pues pollos. ¿Hay pollos aquí? Sí. Pollos, pollos, más pollos. Mira, aquí hay otro pollo. Vale, el portal está aquí. Así que tendremos que irlo a buscar. Vale, por aquí nada. Ya sabéis, vamos a hacer todo... Uy. Me dejo este aquí. ¿Alguno más? Allí. Oigo aquí. Ah, están escondidos. Ah, es arriba. Ay, ¿cómo se puede subir? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vale. Y se tiene que poder subir ahí arriba, pero creo que solo se puede si subimos a una altura. A ver si puedo subir desde aquí. Oh, he podido subir. Perfecto. Pues me llevo este. Me llevo al rodallo. Aquí hay otro. A ver, que escuche. Vale, oigo un pollo. Un pollito, mejor dicho. Tiene que estar por aquí. Ah, míralo aquí. Vale. Todo esto será para los... ¿Eh? He oído que salía algo. ¿Dónde? No, será imaginaciones mías. Es que se oye una campanita cada vez que spawnean los pollos. Uh, para mí. He que... Vale. Vale. Estos no me sirven porque son pétreos. Esto sí me sirve. Esto sí me sirve. Estos son pétreos, son pétreos. Vale. Yo creo que tenemos... O sea, con 10 gallinas yo creo que vamos bastante bien. ¿Aquí qué hay? Nada, son todo pétreos. Vale, pues vámonos. No, este también es pétreo. Vale, pues nos vamos. Nos vamos y hacemos la transformación de los cazador. Y no sé qué será lo siguiente. No sé si me podéis dejar en los comentarios qué... Qué experimentos queréis que haga. Ahí, es por aquí, ¿no? Oh, acá... Vale, spawneado por donde tenía que salir. A ver. Sí, Mochis es por aquí. Vale, que no me confunda yo, que si no la liamos. Vale, pues el siguiente mostrarías... Conseguir el slime grande, pero el de roca. Que su verdura favorita creo que es la zanahoria. Así que tiene que ser bastante fácil. No sé si conseguir más de un slime grande en episodio. Porque es que si no se harían muy cortos. Incluso creo que lo podemos conseguir ahora. Así que primero. A ver. Despertaros. Venga. No, no, ¿dónde vas? Vale, uno aquí. Y otro aquí. Aquí. Aquí, cógelo. Vale, cuidado porque cuando se transforman hay un detalle. Y es que se enfadan. ¿Quieres comerte? Y otro. Vale. Ahí está. Y ahora esto. He hecho esto. Vale, me llevo esto. Vale, vale, vale. Tenemos ahí dos. ¿Veis? Y ahora sueltan los dos plores. Perfecto. Y ahora aquí. Los pollitos. Las gallinas. Y ponemos los tres rogallo. Y tenemos la comida justo al lado. Perfecto, ¿no? Sí. Vale. Voy a coger los plorts. Que creo que el botón está aquí. Vale, vamos a coger. Vale. Estos tres. Vale, nos vamos. Lo que sí necesito. Ay, no. Pero no tengo hecho ninguno. Acabo de caer en una cosa que vamos a necesitar aquí. Creo que estará aquí arriba, ¿no? Sí. Vale. Resulta que nos falta el enlace con el... ¿Cómo se llama? La sala de investigación, básicamente. Vale. Y lo de investigación, sin chocar con ningún slime, está por aquí. Vale. Tendré que investigar a ver qué es lo que nos... Bueno, lo podemos mirar ahora en un momento. Así no hay ningún problema. Vale. Cuidado. Vale. Esto aquí. Y estos tres también. Vale. Vamos aquí. Necesitamos el enlace. Y creo que es en tecnología que tenemos el enlace de... No, el mercado, ¿no? Refinería. Ay, pues mira. Lo podemos hacer en un momento. Deben que depositar recursos en la refinería de manera remota. Esto estaría bien. Y el del mercado también lo tendríamos que hacer. Uff. Tenemos solo uno de uno y solo podemos hacer uno de ellos. Bueno, pues ya miraré. Ahora lo que voy a hacer es otro de estos. Ay, me falta uno. ¿Qué dices? Me falta solo un... Un... Un plort. Ni me queda que hay un plort. Un plort. Con un plort me basto. Ahí está. Dime que ahora sí puedo hacerlo. Menaje. Cepo. Fabricar. Vale. Y este... Este no sé dónde lo podemos poner. Este es el de... El que será de... Gracias. Me ha caído un... Una... Un cristal de esos en la cabeza. A ver, necesitamos una ubicación para... Bueno, lo podemos poner aquí al lado de esto. Saco uno de estos. Miro, a ver. Si puedo poner alguno por aquí. Es que allí detrás no se ve. No me gusta. Aquí no se puede poner ninguno. No. Aquí delante. Pues perfecto. Aquí, dando la bienvenida, ponemos... Ahí está. Y ahora, si no recuerdo... No, levantar no. Es echando... Espera, espera, espera. Un momento. A que la estoy liando... Lo sabía. No es... No es la zanahoria. Es la remolacha corazón. Vale, vale, vale. Entonces sí que lo voy a levantar. Vale, lo volvemos a tener. Uf, 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 uf. Casi la liamos. Casi la lío. Resulta que necesitamos un... No, aquí no es. La cantera índigo está al otro lado de esta pared. Uf, por pelos. Por pelos, ¿eh? Por pelos no la liamos. Vale, pues no tengo ningún cultivo de remolachas. Así que... Madre mía. Intentando hacer cosas una detrás de otra. A ver, a ver, a ver. Espero que me dejáis combinaciones extrañas. Porque he visto combinaciones como, por ejemplo, un fósforo y uno de estos radioactivo. Y la verdad es que salen unas cosas más raras. Vale, cuidado. Tiene que haber por aquí alguna remolacha. Madre mía, está todo arrasado. No, aquí... Mira, aquí está creciendo uno de estos. Pero no, no es lo que yo busco. Vale. Vale, ahora cuando pueda voy a seguir corriendo. Salta. Dime que por aquí hay... No, está todo. Está todo vacío. Se han comido todo. Au. Ay, que me caigo. Dime que hay una caja o algo por aquí que pueda romper. Es que ni siquiera en los sitios secretos hay. No sé si es que cada vez que dormimos se resetea todo. O me lo parece a mí. Vale, pues tendremos que esperar a que spawne... Uy. No, no aparece nada. Vale, voy a ir por aquí. Qué poco me gusta. Qué poco me gusta. Vale, pues nos hemos caído al agua. Bueno, al agua. Ah, al mar slime. Hay una cosa que me acaba de picar la curiosidad. Y es que no sé si os habéis fijado de que... ¿Por qué solo hay uno? ¿Y tus compañeros? Oye, erais más. ¿Y los demás? No me digas, no me digas, no me digas, no me digas que se han mezclado. ¿Dónde están tus compañeros exactamente? Estaban aquí contigo. Me parece que tenemos un pequeño problema. Se nos han fugado unos... Unos slimes y no sé dónde. Dime que no se han ido por algún sitio. Madre mía. Creo que aquí tenemos un... Vale. Vale, tenemos un poco de... Vaya, se están saliendo la comida y todo. Vale, se está liando parda. Vale, me voy a ir, me voy a ir. De momento vamos a centrarnos en la remolacha. No sé por qué han desaparecido los que son tornados. Vale, a ver si ahora que hemos dormido han spawneado plantas y eso. A ver si tenemos suerte. Esto no es. Esto tampoco. Esto... No. Vale, no hay nada. Esto fuera y esto fuera. Vale, pues por aquí de momento nada. Aquí... Zanahorias. A ver, me las voy a llevar porque siempre viene bien. Aquí nada. Vale, pues vamos a ir por aquí. Porfa que no se me acaba otra vez la energía. Ahí está la remolacha, corazón. Uy, dos. No, una, no. Dos. Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya tengo lo que quería. Ahora vamos a hacer con una un cultivo. Y la otra para el... Para el cepo. Y creo que el mejor sitio para hacer el cultivo será donde Ogden. Vale. Vale, habremos avanzado bastante para poder hacer los experimentos en futuros capítulos. La verdad es que está muy chulo. Vale, vamos a ir por aquí y llegamos al teletransporte. Vale, llegué. Vale. Me he quedado sin energía, obviamente. Vale, vamos a poner la trampa. A ver, un momento. Estos comían fruta. Esto no lo quieren. Así que todo esto va a ir a estos de aquí. Esto por aquí. Por allá. Y para ti. A ver. Vamos, vamos. Vale, lo vamos a poner donde he dicho. Que es justo aquí. Lo que pasa es que he muerto y ahora no podré dormir. Pero bueno. Hacemos una instalación. Y ahora solo falta poner... Ahí está. Perfecto. Vale, pues ahora solo falta hacer el cultivo donde Ogden. Ay, por Dios. Todo el camino que estamos dando para hacer lo de los slimes grandes. Madre mía, cómo está eso de cuballas. Vale. Esto por aquí. Vale, vamos bien. Vamos bien. Vale, yo creo que aquí es una buena zona. Vale, vamos a ver. Necesito un jardín. Y lo quiero de esto de aquí. Vale. Ahora necesito que tenga nutrientes. Y rigador. Esto no cal. Mezcla milagrosa. Y la mejora de lujo. Y creo que estaría todo. ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué? No. No puede ser. No puede ser. Es que no. No, no. No puede ser. Lo que creo que... No me digas. Que no he puesto la mejora de lujo en ningún sitio. No he puesto la mejora de lujo. Ok. Sí. Like. O sea. Tengo tres árboles en una parcela de un solo árbol. Vale, pues antes de acabar el vídeo. Básicamente antes de acabar el vídeo. Voy a poner en todas las plantaciones la mejora de lujo. Porque, a ver. ¿Sabes qué me pasa? Es que cada dos por tres tenía que generar comida. Y no tenía suficiente. Y a veces se me escaparon los slimes. Ahora ya no se me van a escapar. Se me olvidó la mejora de lujo por completo. Mejora de lujo. Y ahora tengo tres árboles. Vale. Mejora de lujo. Siguiente. Mejora de lujo. Y aquí crecerán. Está perfecto. Vale. Esta zona ya tengo las dos cultivos. A ver. Que piense dónde tengo más cultivos. Porque los tengo repartidos por todos lados. Vale. Creo que otro estaba aquí. Porfa que no me explote nada. Madre mía. ¿Cómo está esto? A ver. Vamos a coger todo esto. Todo esto. Todo. Antes de poner nada. Es que se acumula mucho. Vamos. Vamos. Vale. Ya está limpio. A ver. Vamos a coger esto de aquí. Mejora de lujo. Vale. Pues ahí está. Vale. Vámonos. Vámonos. Madre mía. Qué chulo está quedando. Al final el rancho va a quedar chulo. Chulo, eh. Sí que me estoy gastando los new bags. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver de comer a los slimes, ¿verdad? Ahí tenéis. Ahí tenéis. Vamos. 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 Ahí tenéis. Ahí tenéis. Vale. Y ahora los slimes de cristal también. Aquí está. Ay. Disculpad esto. Ya sé que se hace un poco pesado. Pero ya está. Vale. Ahora ya podemos irnos. Es que no quiero llevar en el inventario las zanahorias y las cebollas raras. Vale. Esto otra vez. Tenemos que limpiarlo. Que esto se lo daremos después a los slimes cuánticos. Vale. Aquí hay otro. Oh, mira. Este no me acaba de crecer mucho. Y cuando crecen, pues se mueren muy rápido. No acabo de entender por qué. Ahora creo que con esto... Tengo la posibilidad de que... Vale. Vale. Pues aquí haremos lo mismo. ¿Esto está vacío o no? Aquí hay... Esto... Vale. Ahora sí que está vacío. Me acaba de pegar otra vez un cristal. Ahí está. Uy. Ah, está podrido. Vale. Vale. Vamos a echar esto ahí. Para el que lo quiera. Vale. Pues... Eh... Eh, eh, eh. Esto no lo había mejorado, ¿no? Comprar. Vale. Pues ahora sí que sí. Está todo mejorado a tope. Tengo todos los cultivos mejorados a tope. Vale. A ver, a ver, a ver. Pues yo creo que lo hemos hecho bastante, bastante bien. Voy a dar las frutas a sus respectivos dueños. Que es al que más le gusta. En este caso la mango menta es para los slimes de miel. Y el limón de fase para los cuánticos. Y lo dejaremos por aquí. A no ser que sea de noche. Pero lo dejaremos por aquí. Mañana sabremos cómo estará el slime de esta trampa. Y necesitaremos materiales. Así que en el siguiente capítulo iremos a buscar. Haremos que hay materiales. Y haremos otra mezcla extraña. O sea, hemos mezclado... Uy, ¿dónde he ido? No sé por qué he hecho eso. Claro, estoy hablando y no sé qué hago. Hemos hecho la mezcla de... El... Uf, es que esto está lleno. Esto ahora lo vaciaré fuera de cámara. Porque es que si no, va a haber overbooking de plorts. Haremos otra mezcla. Dejadme en los comentarios qué mezcla queréis que haga. Hemos mezclado el sable con el cazador. Que es muy normalito que aparece en Ogden. Pero pueden salir cosas como esto de aquí. Que es el de la flor en la cabeza con los cuánticos. Que de verdad son muy raros. Y flotan. Vale, estos son las copias. Vale. Y por aquí... Vale. Decidme en los comentarios qué creéis que mezcle. Así que... Un momento, un momento, un momento. Disculpad, eh. Es que si estoy tan oscuro, no puedo hacer... Aquí sí que puedo hacer la despedida. Es que si no... La verdad es que se me hace muy cuesta arriba que esté todo oscuro. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle me gusta al vídeo. Suscribiros para más vídeos en el canal. Compartir lo que ayuda. Y espero veros a la próxima. De... Adiós. 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 Adiós.